¿Qué es un caso de cebra? Chicos, ¿es un animal? ¡No! ¿Una planta? ¡No! ¿Roma? ¡No! ¿Alimento? ¡No! ¿Una señal de educación vial o de tráfico? ¡Sí! ¡Sí! ¿Seguro? Pues a ver, Alex, pues David... ¿De qué color es, Tomás? ¿De qué color es? ¿Dónde está el blanco? ¿Arriba? Color blanco. Aquí el color. ¿Vale? ¡Pauso! Natalie, ¿qué forma tiene este paso de cebra? ¿Cuadrado? ¿Estáis de acuerdo todos? ¡No! ¿Cuadrado no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjala a ella, David! ¡Ralias verticales! ¡Ralias verticales! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y si el semáforo está en el suelo? ¡El semáforo está en rojo! ¡Paramos! ¡Paramos! ¿Y si el semáforo está en verde? ¡Cruzamos! ¡Cruzamos! ¿Cuáles son los pasos para saber cruzar un paso de cebra? ¡Primero! ¡Parar! ¡Parar! ¡Eh! ¡Miramos! ¡A los lados! ¡El lado! ¡Si no vienen coches! ¡Cruzamos! ¡Cruzamos! ¡Que un paso de peón! ¿Se acabe pasa? ¡Ah, sí! ¡Es que sí! ¡Es un lugar en la calzada por lo que os camiñantes poden cruzar! ¡Para que sirve un paso de peón! ¡Para evitar accidentes e cruzar con seguridad! ¿Como? ¡Como eh! ¡Un paso de peón! ¡Rallas blancas e negras pintadas no chan! ¡E! Este ¡E! ¡O! ¡Seus senhal! ¿Cómo cruzamos un paso de peón? Parar en la bella rúa. Mirar a la izquierda y a la derecha. Cruzar caminando. El primer paso es parar. El segundo paso es mirar a la derecha, luego a la izquierda y luego a la derecha. Y si no vienen coches, entonces cruzas. Y lo más importante es mirar a la izquierda y a la derecha. Y si no pasan coches, hay que cruzar con mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!